Javi Ramírez, pa' que te impide ¡Holy! ¡Holy! ¿Cómo están? Muy bien ustedes, vengan Bien ¿Me puedes decir tu highlight no ha destacado? Sí, mi highlight no ha destacado es ¡Cherly! ¡Cherly me pidió que hiciera hoy el room tour! Así que ¿sabes qué, Charlie? Te va a hacer el room tour y aparte te va a hacer el house tour ¡Sí! ¿Va a aparecer en el video? Sí ¿Qué aprendiste de 2018? Sí, del 2018 aprendí a ser un poco más paciente ¿Qué sientes de formar parte de una compañía contra el bullying? Es una responsabilidad muy grande ¿y saben por qué? Porque es un tema que no solo me toca a mí Es un tema que toca a todo el mundo ¡Sigan! ¡Gracias! ¡Ay, casi me mataron! ¡Ay, te lo comí! ¡Qué padre! ¿Lugar que más odies de tu casa? No es que odie ningún lugar Sino que es un poco pequeña Me gustaría que fuese un poquito más grande ¿Y piensas cambiarte a una casa más grande? Tal vez ¿Te gustaría retomar tu carrera como acto? Me gustaría, sí Es un reto que tengo para este 2019 ¿Piensas tener más hijos? Me gustaría, pues Porque, sí, exacto No tengo niños Tengo una gatita que es como, mira Me gustaría tener dos hijos Y si se puede, niña y niño Sí se puede Pero igual cualquier cosa que venga está bien ¿Puedo no salir en tu vida? No ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 8 años? A ver, a mi yo de hace 8 años Le diría que Que tuviera un poquito más de paciencia Que todo Llega su momento Es más Como yo sé que ustedes están un poquito impacientes Por ver la sorpresa que les tengo Ya se las voy a dar Mi sorpresa es Que los invito a mi casa A tomarnos un chocolatico Bienvenidos Porque yo sé que ustedes ya que la querían conocer Así que ¡Adelante! Están en mi casa Y es muy, muy chévere para mí poderse los mostrar Porque ya está como con todo lo que les quería poner Y todas las cosas Y no cualquiera entrar a mi casa Así que ustedes son muy afortunados ¿Qué apodo raro o bonito tenías cuando pequeño? Cuando yo era pequeño me decían flor y siento ¿Ustedes lo pueden creer? ¿Cuál es tu pareja favorita de YouTube? Mi pareja favorita de YouTube Sofami ¿Sofami? Sí Bueno ¿Ustedes quieren agua? ¿Quieren algo de tomar? Yo quiero un cafecito Y yo agua, por favor ¿Dolor de cabeza o de esto? Toma Uy, yo prefiero mi pez Ese es el dolor de cabeza ¿Será? Sí El que lo vende cantando El que lo compra llorando Y el que lo usa no lo ve ¿Qué es? ¿Esa es una adivinanza? Sí No tengo ni idea Ustedes en los comentarios No tengo ni idea Si saben me pueden ayudar Mira aquí está tu agua Gracias ¿Un café? Yo quiero un café ¡Justo estaba haciendo un café! Estaba con otra cucharadita Bueno, ¿qué es el YouTube? A mí el YouTube Reboot Me gustó Me gustó No sé por qué mucha gente lo criticó ¿Has estudiado alguna carrera? Sí Yo estudié fotografía Te voy a poner un red Asómate por la ventana A ver, espera Te voy a poner la calentaria Estaba de una Ya Y ahora debes gritar Heladitos Tim Lada ¡Heladitos Tim Lada! ¡Eso! ¡Bueno perro! ¿Cuántos habitos has visitado? Bueno, les cuento que en mi nevera tengo muchísimos imanes Y me gustó porque me recuerda como las ciudades y los países que he visitado Por ejemplo, aquí tengo Ciudades y países Ojo Río, Perú, Roma Tengo Curacao Tengo uno de Japón No sé dónde está Aquí está el de Japón Tengo uno de Machu Picchu Buenos Aires, Argentina Atlanta Ya, ya, ya Muy bien, gracias ¿Serías un roast 2.0? No, no creo Me gusta mucho el que tengo ¿Les molesta así el lado? No Vale, gracias Es que sí, estaba cogiendo como el orcito, ¿no? Tan atrevenido ¿Frío o calor? Me gusta más el frío ¿Dulce o salado? Esa pregunta está difícil porque tengo habilidad por algunas cosas dulces y saladas Me gusta más el salado ¿A ustedes les gusta el dulce? Sí ¿Quieren un dulce? Está bien Este fue una sorpresa Ay, yo quiero azul Yo verde ¿Cuál es tu dulce favorito? A ver, mi dulce favorito Uno para la dama Es el Kinder Bueno Uy, ustedes no saben lo que yo haría por un Kinder Bueno en este domingo Gracias, gracias ¿Ha probado las papás con helado? No Me han dicho que son buenas Uy, a mí me encanta esa mezcla, creo que es la mejor ¿Qué es lo que más odias de una persona? A ver, lo que yo más odio de una persona No sé, es que son muchas cosas Digamos que lo principal es como que sea muy egoísta ¿Cuál es el sueño más grande que tienes? El sueño más grande que tengo, ganarme en Oscar ¿Te gustó actuar en Hi-Fi? Me encantó Les voy a mostrar una foto, pero por favor me pueden revisar el café Es que siempre se me aleja Claro Vean, nos vamos a mostrar una foto que no amo Esta es una foto que nos dieron el último día de grabación Aquí estoy con todo el elenco Aquí estamos todos los cinco Y atrás tenemos muchos mensajitos y todo Trata de hacerle un sumo que creo que no se va a ver muy bien, ¿no? A veces, ¿no? Pero todavía... Mira tu celular ¿Qué? ¿Pasó algo? No, es una sorpresa ¿Qué? 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 ¿Qué es esto tan bonito? Vean, tengo aquí una pregunta que dice ¿Verías mi dibujo? Y la verdad es que lo vería mil veces Porque me gusta mucho cuando ustedes me mandan Todo lo que tenga que ver con arte Yo amo el arte, amo la música, la pintura, la actuación, todo ¿Y dónde le gusta dormir a Nami? Nos vamos a ver dónde dormir a Nami Que creo que está dormiendo ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¿Cómo estás? Me les cuento que esta es la gato cueva de Nami Ya se la pasa ahí todo el día ¿Has pensado en tener otra mascota? ¿Y qué animal sería? A ver... Sí me gusta nuevamente tener otra mascota Lo he pensado porque yo viajo mucho Pero si, no sé, tuviese la oportunidad Tendría un perro ¿Qué significa caca nene? Caca nene significa que están haciendo malas cosas O sea, como que los estoy les dañando ¡Caca nene! Caca nene, caca nene ¿Película que te hizo llorar? Película... Uy, Coco Coco me hizo llorar muy Libro favorito Les voy a mostrar mi libro favorito Lo tengo por aquí Digamos que mi saca favorita Es Los Juegos del Hambre Yo ya se los mostré en un video que se llama 50 cosas sobre mí Pero no les contaré la historia de este libro Que lo encontré en una venta de garaje Que valía menos de un dólar Vale unos centavos Y la señora me vio tan emocionada que me lo regaló ¿Y te gustaría tener un libro? Sí, me gustaría tener un libro No sé si hacer el libro sobre mí O sobre una historia, sobre ficción No sé sobre qué hacerlo, pero me gustaría ¿Cuál es la persona más importante? ¿La persona más importante, mi mamá? ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? ¿Hace tres meses? Eh, creo que el café está abierto Ay, sí Vamos a ver Si fueras un animal, ¿cuál serías? A ver, yo qué animal sería Yo sería un león ¿En qué parte de tu casa pasas más tiempo? En mi cuarto Y en mi sala ¿Quieren ver mi sala? Sí Les voy a mostrar mi sala Pero antes les voy a servir el café Vean esto Tocito Ay, está divino Díganme si no es la cosa más cuquita del mundo Espectacular ¿A ustedes les gusta mucho el café? Me siento bien atendida Ustedes están en mi casa Mi casa es tu casa Mira, mosa mujer Gracias Venga por acá Les voy a mostrar mi sala Me gusta mucho porque me siento como súper cómodo cada vez que vengo acá Sigan adelante, están en su casa Atrás están las flacas por si las quieren ver Las tengo en la sala porque me gusta recordar todo el tiempo Como los logros que nosotros tenemos juntos en YouTube ¿Y cuál es la decoración que más te gusta de tu casa? A ver, la decoración que más me gusta de mi casa Las voy a mostrar Es esta El espejo Yo amo el espejo ¡Este espejo es magia! Y les voy a presentar a Jessica de Marguerra Que les están ayudando a hacer este video Les voy a dejar aquí abajo sus links Para que ustedes se suscriban a sus canales Y vayan a darle mucho amor Una foto visita Para que no se etiqueten ¡Eso! Twitter o Instagram Pregunta difícil Me gusta mucho más No sé, yo creo que me voy a quedar con Instagram Pero no me van a matar los de Twitter ¿Cuándo nos verás tu número? Yo ya se los vi en un video Les voy a dejar el link abajo O si no, busquenlo en mi canal Que se llama Les diga mi número de WhatsApp Donde chatí con ustedes ¿Te han sido favorita del momento? Without Me de Healthy ¿Qué es lo más loco que un fan ha hecho cosas? Una vez en el aeropuerto me pidieron matrimonio ¿Qué? Me pasaron un acta Ella me dijo ¿Cómo me firmas acá? Y yo le doy a firmar Y arriba decía ¿Cómo acta de matrimonio? Y yo dije No, yo no puedo Pero menos mal le hice Sí, pero igual no creo que tenga validez Pero sí es un poco creepy ¿Qué no te gusta de tu fandom? A ver, que no me gusta de mi fandom Me gustaría que fuera un poquito más unido ¿Qué pasó, bebé? Llegaste a saludar al video Te amo, te amo ¿Cuál es tu lugar favorito de la casa? ¿Quieren ver mi lugar favorito? Sí Vamos Es mi cuarto Vamos, vamos Este lugar Ustedes ya lo conocen Es muy familiar para ustedes Porque aquí es donde yo hago todos mis videos O la mayoría de ellos O los intros de todos los videos Siéntense Está en su casa Ay, gracias Mi cama es su cama Mi cama suena y suena ¿Puedes decir los amo mucho en francés? ¿Cómo se dice? Les embokú Les embokú Javiladinos Javiladinos Eso muy bien Me fui nervioso y todo Amigos Les quiero contar que Para mí es muy importante Hacer este house tour con ustedes Porque No cualquiera entra a mi casa Aquí yo paso como Las 24 horas del día No soy una persona que salga mucho Y solo mis amigos más íntimos entran Y Quiero contarles la historia De Taquito Yo sé que ustedes lo han visto en muchos videos Taquito duerme conmigo Está todo el tiempo conmigo Me lo regaló una javiladina Te amo mucho Si me estás viendo en este momento Y cada cosa de mi casa Cada cosita que ustedes ven Como No sé La repisa que está allá Que son como Mis premios Tengo El premio que nos ganamos en el TV Miau Tengo el TV No hay novelas O sea como que cada cosita que hay en mi casa Es algo que me representa Y me hace muy feliz ¿Qué influencia de lo que eres ahora? ¿Qué influencia de lo que soy ahora? Yo creo que las personas son estas Tu peor error Enamorarme ¿Querías un tatuaje? Sí, acá ¿Estás en una relación? No Vamos con preguntas más picadas ¡Ay no! Me han nervios No quiero ¿Te has sentido excluido? Sí Me he sentido excluido Por algunos youtubers ¿Y te ha gustado algún youtuber? Y si es así ¿Cuál es? Sí A mí me gustó un tiempo Jonathan Clive ¿Qué? ¿Qué? ¡Cúralo! ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuarto? Lo que más me gusta de mi cuarto es el helado Quiero que ustedes lo aprecien Es un detalle de fina coquetería Lindo, lindo ¿Para qué? ¿Melanie o Julieta Benegas? Bueno Melanie o Julieta Benegas Me voy a ir por Melanie Porque como ustedes ven en todos los videos Es una decisión difícil Yo tengo dos discos que son mis favoritos El de Billie Eilish Y el de Melanie Martínez que está allá Que es el de Cry Baby Son dos ¿Cómo se dice eso? Vinilos Vinilos de edición especial Que me costó mucho conseguir ¿Canción favorita de Melanie? Eh Uy Uy Soul Ahora vamos con otro reto A ver Muéstranos tu closet Cha 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 ¡No! Cha 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 ¡No se los muestro! ¡Ay sí! ¡No! ¡Mentira sí! Yo ya sabía que ustedes me iban a pedir Es que no los tenéis ¿Qué orden? Con las preguntas ¿Qué orden? ¿Qué orden? ¿Qué se nos viene para el 2019? Bueno Para el 2019 Se nos vino mucha música Nuevos proyectos Y se nos vino Javier más limpio Me acompañan al baño Porque me tengo que bañar Es que tengo una cita ahorita Uy Está bien Te vas a poner lindo Muy bien ¿Puedes contarnos algo? A ver Les voy a cantar Pero salgan un poquito Que me van a ver Les voy a cantar una canción De Julieta Venegas Está bien Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me dedico, me dedico! ¿Grabarías un disco? Sí De verdad que me gusta mucho la música Y voy a grabar un disco pronto Bueno y sé que te estás desvistiendo Pero yo quiero saber Si hay algo que no te guste De tu cuerpo Casi no me gusta nada De mi cuerpo amigo O sea Estoy muy inseguro Con mi cuerpo Y no me gusta Cuando alguien me suma Más inseguridades ¿Cuál es el logro más grande Que has alcanzado? El logro más grande Que he alcanzado Es tener mi canal Con mi propio contenido Esta es una pregunta Muy difícil A ver Selena Gomez O Ariana Grande Ay no Está muy difícil A ver Yo creo que me iría Por Ariana Grande ¿Qué? Sí ¿Ariana Grande? Sí Bueno está bien Me voy Qué lástima pero adiós ¿Qué es lo que más te gusta De Colombia? Por ti me voy Bueno ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya! ¿Ya? ¡Oigan! Pero yo pensé Que ya estabas listo ¿Qué es lo que más me gusta De Colombia? Sí Yo les aviso Cuando puedan entrar Está bien Lo que más me gusta De Colombia Es como que tiene Muchos climas Ajá Eso me parece muy chévere Bueno Sí es rico Oye ¿Qué barco me usas? Es que voy a ir muy bien ¿Quieren verlo? Pueden entrar Pero no me miren Bueno Está bien Esa es la sangre del cajón ¡Ay no! ¡Aca, ca, ca! ¡Ay espérate que se me quedó loco! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! Ahí está chismo el cajón Vamos a chismociar A ver, a ver Échate, échate ¡One million! ¡No me lo bastes! Échate, échate No, porque quedó oliendo a hombre A ver, vamos a ¡Ay! Pañuelito Y huele muy rico ese perfume Delicioso ¿Cuál ha sido el momento más triste que has vivido? A ver, ya me pueden tomar que ya me pegué mi duchazo A ver si el momento más triste que yo he tenido Cuando se me murió una perrita que se llamaba Lu No, mira, es que me siento tan intimidada ¿Qué harías si en algún momento se te acababa la fama? Bueno, si en algún momento se me acaba la fama Es que es una pregunta difícil porque yo siento que nunca he comenzado la fama Para mí, yo no soy una persona famosa, sino tengo una familia que me apoya ¿Qué tienes debajo de tu cama? ¿Quieres mirar? Vayan con mucho miedo mientras yo me baño un poquito el pelo ¿Cómo así? Uy, no Vayan Vayan, tengan cuidado porque hay algo ahí que no les puedo mostrar Vale, con cuidado Dale Yo te espero No, yo te espero, tranquila Cuidado, cuidado, cuidado Es que me va Espera, espera, espera No, no, no Tengo miedo No, no No, no Mira tú No, yo no voy a mirar Yo no voy a mirar Dale, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, me estaba bañando Bueno, ¿desde cuándo vives solo? ¿No vives con tu mamá? Uy, desde hace seis años y me gusta mucho vivir solo La pregunta número 73 ¿Cuál? Tu lugar favorito en el mundo Mi lugar favorito, mi casa Y gracias por haber venido Les tengo que pedir que por favor se retiren Porque es que me voy a vestir ¿Ya? Las amo mucho ¿Tan rápido? Y gracias a ustedes por ver este video Suscríbanse al canal Chao 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 Chao